Cuando uno escribe... ¡No! ¡Ya, pero...! ¡Dilo del corazón! Sí, esto es... Le da un ataque de... Yo siento... Que cuando alguien escribe, como lo escribió Yamila, porque esto salió en los portales, salió en su Instagram, en todos lados, obviamente quiere que lo leamos o que lo veamos, me imagino, me imagino. Cuando yo trato a alguien que es periodista, que es decir, tú sí eres periodista, no sé. Yo estoy en periodismo, sí, gracias a Dios. Yo también. ¿Y cuando uno trata a alguien como un pseudo periodista o mentiroso, eso es una falta de respeto? No es. Y en el tema, cuando habla de la orientación sexual a alguien hoy día, no se desacredita a la gente por orientación sexual, Yamila, me vas a perdonar, este Chile cambió y ojalá que Argentina también. Continúe. Yo, por ejemplo, cuando vi las cosas que escribió Yamila y todo eso, que dijo que éramos una ex amiga, yo quiero responderle a Yamila, pero de una forma súper como en general lo hago siempre, antes que contestar a Cecilia. Chuta, Pamela, le responde. Yo, ella dice, hace un comentario que ella no tiene idea por qué yo me molesté o por qué yo dejé de hablar. Bueno, ahí está claro que por algo no es mi amiga, si no supo y no entendió, por algo no le hablé más. Yo en general le voy a dar unos casos para que vean que en general yo nunca miento y la gente después de un tiempo se va a dar cuenta. Yo cuando discuto con alguien que quiero, que le tengo cariño, respeto, tuvimos códigos de mucho tiempo y conversaciones que para mí fueron importantes. Y cuando uno dice, tiene como un tejado de vidrio cuando tú le cuentas a alguien y obviamente conversas cuando bajas la guardia. Es como una forma de decirle a alguien que tú le tienes un cariño. Y eso lo tuve con Yamila mucho tiempo. Pero también lo tuve, por ejemplo, con la Fran Guiobro. Y tú estás testigo. Nosotros durante 12 años con Fran García fuimos amigas, partner, a morir hasta después de un tiempo que pasó lo de primer plano. Que nosotros tuvimos una discusión. Después de eso yo me alejé y yo nunca más le hablé a la plana. Por lo del video de primer plano. Porque ella a mí no me creyó. O dudó la cabeza o no. Y ahí pasaron todos estos años, 12 años y solo nunca más nos hablamos, nunca más nos juntamos. Ya enteramos yunta de verdad. Pero siempre hemos tenido un respeto y un código de amistad que lo fue en su tiempo, que ya fue muy importante para mí. Yo nunca he visto a la Fran durante todos estos años diciendo algo que a mí me podría molestar o decir, oye, qué desleal como amiga. Y cuando nos vemos, nos saludamos, nos conversamos y si ahí pasa algo importante con ella, de seguro yo lo voy a llamar y ella igual. Y se ríe.